Buenas tardes amigos, os voy a presentar un título, en este caso para Playstation 4, que es Marta está muerta. Como veis lo he comprado en la tienda de Game, Game España, aquí en Ávila, con un precio de 29,95€. Como veis viene precintado y voy a proceder al precintado del juego. Y para mostraros un poco las cosas, lo que trae el contenido, os puedo decir que este juego es un juego un poco diferente del resto de los juegos habituales. Bueno, estoy aquí quitando el precintado y se trata de un oscuro trailer, así lo traduce en psicológico, en primera persona y está ambientado en la Italia de 1944. Va a desdibujar los límites entre la realidad, la superstición y la tragedia de la guerra. Ya lo he desprecintado, abro y ¿qué nos encontramos? Pues bueno, por un lado está el disco, evidentemente. Voy a bajar aquí un poquito la cámara para mostraroslo. El disco, aquí lo tenéis, el disco en PS4. Por un lado, y por otro lado, Game ha regalado un bonito póster. Ahora voy a subir la cámara de nuevo para mostrarlo. Parece bastante chulo, lo voy a intentar alejar para que lo veáis bien. Está bonito. No sé si lo veáis bien. Póster. Luego también un conjunto de pegatines muy chulas, de Marta. Y luego un pequeño código de cartas, de un set de cartas digitales, con un código para colocar. Y bueno, ahora solo falta ya, aquí tenemos el disco y el CD. Y a partir de ahora os iré presentando los diferentes gameplays en YouTube. ¡Feliz tarde, amigos! Bye.